What a YouTube, es buenas y nada, estamos de regreso a una otra reacción Vamos a darle su reacción a TheKiltross, el nombre del tema es Break The Glass Romper el vidrio Hasta aquí Jeff, vayan a su canal, suscríbanse, denle su like, déjenle su comentario Dejémonos de habladas y let's fucking get it man Ok, 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 escena número 1, plano número 1, toma número 1, eso se hizo de un putazo Ya empezamos con esto nada más A ver con qué nos viene Yo solo quiero sonreír y romper el vidrio Hermoso el coro Me importa el como, más que el donde soy De navegar el doble, un descapotable caga de frío Por darle corte, buen bolazo, es muy frío lento Pa' esos trotes, traigo parca Michelin In charge, sin corticoide, mi hominoide Dispone de un beatbox, no derrope Te hay ganas de componer, a 2N pone el golpe Y al escuchar los ritmos que esconde en el cofre Es como que compré un álbum nuevo y una colección de sobre Aquí se para porque se para gente Por el hecho de que Chist MC no desperdicia nada de tiempo Por el hecho de que Chist MC Empezó con este tema, abrió Con este pinche temazo ya Man, cómo empezar, cómo empezar mi gente Traigo marca Michelin Hinchada, sin corticoide Sin corticoide, son pastillas que se usan para desinflamar Haciéndole esa referencia a lo que es la marca Michelin Ustedes ya saben, es una figura blanca Hinchada Pero no está usando corticoide Haciéndole referencia A su persona De cómo se siente en esto del rap Siempre con algo muy auténtico gente Otra cosa que dice ahí Mi hominoide dispone Cómo usa todas estas palabras Y las une Hace este chorizo Que le da diferente ritmo Le da diferente sonido Le da diferente flow Y es algo a lo que yo he estado estudiando De Chist MC He estado estudiando su música He estado estudiando su letra De la forma que escribe Para que se me haga más fácil todavía Entender a lo que se está refiriendo Cómo llegó hasta un punto Donde él tiene que armar sus propias palabras Tan auténticas Que Man Qué forma de hacerlo Es una admiración Ahí nos está dando ya el ingrediente De la forma en que escribe Es increíble ¿Qué pasa? Un beso tras el verso. Confieso, de glass bar. Rompen las barreras del seso. Traigo un encienso de quién soy. Mis prian son. Sensei, say what, no es fake. Nadie tranquilo en la presión. La presión como video invisible y olvidaron la lección. No ilimita ni milímetro. Limita mi misión. Break de Skin, piece. Más de mil sacrificios. Es el turno, con el tarnin y parece sin corna. Break de otra vez. Agrandamos la zona. Esperamos. Saltamos la posa. El miedo se ha ido, oído y mido la cosa. tranquilo hermano es su turno lo sé tranquilo voy a estarle dando mi opinión a cada hermano que que está rapeando aquí que está dando este hermoso arte por la forma en que el artista anterior dobla las palabras la cantidad de rimas internas que existen la cantidad de cómo lo podría decir de la forma que sigue con un flow lo cambia y regresa es hermoso déjeme saber gente el orden de estos artistas porque es una locura estaré chequeando los comentarios aquí básicamente lo que nos está diciendo es de que muchos solo dejamos los días pasar abran la ventana y tienen que vivir más la vida luego también nos dice elevar el nivel hasta que pintemos muy alto excelente si sabe a lo que está refiriendo esto es contacto como el volcán cuando hace erupción no lo puedes poner otra vez para atrás aquí básicamente a lo que pienso que se está refiriendo es que por ahí hay personas que tienen beef con él o él está vistiendo eso como que una vez que este volcán hace erupción ya no lo puedes poner para atrás una vez que dice erupción va a haber batalla hoy ok hermano háblame explícame dime ese esquema de volcán mi flow es como el magma seguimiento de eso juego güey es como diciendo es mejor que te tranquilices tú no quieres ver esto tú no quieres este problema como rimo es que ese es el problema de que no tiene el mismo peso podría decir yo como rimo contacto con combate en inglés pero sólo fíjense donde hizo la rima de contacto y hasta donde la termina con combate hermoso güey a pesar de las rimas de las que ya viene haciendo es la música es parte de mí la música está mis arterias tengo que pararle gente de aquí tengo que traducir lo más que yo pueda tengo que ayudar a muchos de ustedes al principio nos está diciendo de que esta es la razón por la cual este hermano rapea de la forma que rapea nos regala este hermoso arte es porque siempre está trabajando siempre está enfocando siempre está manteniendo esa presión en lo que él realmente ama que es el rap nunca deja de ponerle el pie al gas siempre está trabajando sus propósitos hermoso 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 fue una una es era es la al mago, reaparecer átomo hermoso hermoso ya soy un viejo de tejo frágil ya no me quejo eso fácil, bosquejo de paso consejos en análisis y ya casi, déjame un poco más masticar que no hay paz tirar esta mañana capaz tirar para castigar las entrañas sana, o esa caña es la última que te regaña extraña al justo, no al que se regala sin mucho motivo para escapar o restar más hoy es salvarse, aunque sea tarde, la sedá en cuanto el sol evade y el tercio invade ah, hermosa visualización soy una planta de otro fenotipo, ajeno al tipo que me quiso como prototipo átomos van de anticipo al antígeno que hermoso esquema nos acaba de regalar aquí el hermano hay que tomar notas gente wow rap crudo taratata ese flow que lleva ahí traten de hacerlo para esos que dicen que oh, son muy flows muy fáciles de hacer trata de crear un flow trata de crear tu propio arte eso de andar copiando flows no esto es rap crudo aquí ooooh ooooh Tengo que regresarle wey Tengo que regresarle wey Ok, aquí se está refiriendo Me imagino que a A Jeff Que ahora es parte de ellos Man Ah man Que hermoso Que hermoso de la forma que lo puso wey La sexta botella Ah Si se estaba refiriendo a Jeff Man Que orgullo tener a Jeff aquí wey Con estos hermanos Y honestamente van a romper techos wey Definitivamente wey Has hecho el rap chileno al pecho Y eso lo hace un pan al toque Si has tocado frente a miles Hillary Si no rompiste el vidrio Que te separó de los reales hip hop Ah Ah Gente ¿Cada uno de esos hermanos rapea con una locura? Wow Muy impresionado wey Que temazo wey Necesita más vistas Como condimento El misamplasto Trae esta estampina La vística de mi clan Es la vitamina Hasta la vista En realidad Ni yo sé dónde termina Esa isla Si caigo será Pero desde arriba Miércoles ¿Qué forma de empezar El miércoles 7? Mucho respeto Para cada uno De ellos wey Oh detrás de cámaras Antes de finalizar Con esto gente Transmiten buenas vibras Aún así No le entiendan exactamente Al mensaje O a su rap Con estos flows Con estas rimas Con esta Con estos sonidos Te transmiten Muchos de ustedes captan eso Y muchos de ustedes Entienden Hay muchos que están Muy cerrados Con ciertos artistas Y lo siento por ellos Gente Pero este es un canal De reacciones Una cosa que se aclaró Una cosa que se aclaró Una cosa que se aclaró El rap es nuestro plato fuerte Y siempre lo va a ser Muchas gracias Muchas gracias a las personas Que me sugirieron este tema Muy agradecido Con cada uno De ustedes Pues déjenme saber Familia Con que seguimos Espíritu Voy Y nos vemos Para la otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video